Juan Pablo, iba a preguntarte cómo se han sentido con Berko Pavlovich, seis juegos ya y no han perdido. ¿Cómo te sientes también acerca de las rotaciones que ha hecho Berko Pavlovich? Hola, buenos días a todos. Bien, la verdad es que sus trabajos, sus entrenamientos son muy intensos, donde todos tienen que dar lo mejor para poder jugar. Se han visto rotaciones, han jugado todos y el que juega lo hace bien. Entonces esa competencia interna te hace estar enfocado 100% a dar lo mejor de ti para poder jugar y así es la manera en que se beneficia al equipo, así es la manera en que Tigres está llevando las cosas, pensando día a día, trabajo a trabajo y me siento feliz, me siento ilusionado, me siento contento en pertenecer aquí y con este entrenador. Buenos días, Juan Pablo de Notanaguirre. Para Pevia Estreca, preguntarte qué representa para ustedes que para este próximo partido van a poder contar con la presencia de Ignacio Guzmán en su regreso ya a la Liga Mix. Nos motiva, nos gusta en la Leeds Cup. Si bien lo hicieron muy bien nuestros porteros, que este Nahuel da como un sabor extra a nosotros, una confianza diferente. Nos gusta que esté él, que esté en la cancha, que nos contagie su energía positiva y su liderazgo. Y nos gusta, nos gusta que esté él, esa energía positiva que tiene, nos contagia, nos gusta y pues estamos bien, con él vamos a estar mejor. Juan Pablo, muchas gracias a ustedes. Juan Pablo, buenas tardes, buen día. Buenas tardes para ustedes, Juan Pablo. ¿Cómo tus cuerpos técnicos han tenido la oportunidad de jugar, de terminar y de inclusión para ser hasta tener dos? Pero si te hiciste, ¿qué te ha faltado? ¿Qué te falta para el presidente volver a tener ese puesto de confianza y ser titular? ¿Y que vuelvas a parecer como un poder importante dentro de los, quizás, que formen parte de una base que se identifica en el equipo de Tires? ¿Y que ya no te esté costando ese mandato? ¿Qué te está faltando para consolidarte ahora con este momento y lo que haces por potente? Buena pregunta esa. Para el ego de Juan Pablo Vigón, le gusta estar jugando, le gusta aparecer, le gusta meter goles. Estoy en una edad que sé que si le va bien al equipo, le va bien a mi persona. Antepongo la institución en la que estoy antes de mi bienestar. Por ejemplo, el run, venía jugando todos los partidos, en Alex Hock me tocó hacer gol, me pongo muy feliz. El partido pasado no me tocó jugar, estaba creo que más feliz, se acabó el partido y estaba muy contento. Estoy en una etapa donde me gusta ganar, donde estoy orgulloso, donde pertenezco y lo tengo muy bien claro que Tigres es mucho más grande que mi ego. Y estoy feliz de estar acá. Lo que me toque yo voy a dar al máximo, lo voy a disfrutar al máximo acá. Pues la gente sabe que cuando entro me divierto, lo hago, me mato en la cancha. Entonces, si me tocan dos minutos, me voy a matar esos dos minutos. Si no me toca, voy a apoyar a mis compañeros. Las decisiones del técnico ya no están en mis manos y yo, pues que sepan que doy mi máximo y doy lo mejor que tengo en mis manos, que es lo único y lo mejor que puedo hacer. Lo demás ya es lo de menos para mí, pero claro que me gusta meter goles, es claro que me gusta jugar, las decisiones de él las toma él y yo como buen profesional las acato y como te digo, doy mi máximo en lo que está en mis manos, en lo que está en mi poder. Lo demás lo disfruto y me gusta estar aquí. Entonces, estoy feliz de estar acá y ojalá pues pueda jugar y meter goles, pero lo más importante es Tigres. Gracias. Hola Juan Carlos, por el próximo trimestre, preguntarte, ¿en qué momento sienten que están con Pau en el sentido de la exigencia que mencionas, que es demasiado exigente el profe? ¿Qué les ha mencionado en cuanto a lo que él pretende, cómo los ve a ustedes, cómo se sienten ustedes en el sentido del porcentaje de lo que puede estar ahí el equipo? Y hablando de lo que dices ahorita, de que te diviertes, de que te gustan meter goles, no sé si te lo han preguntado, lo has dicho, pero el festejo que haces, a qué se debe, por qué. Bueno, primero lo de todos cuando estamos a preparar el físico que tenemos, cuando ya pensamos que estamos bien físicamente, no estamos ni siquiera a la mitad de lo que podemos estar. Entonces, creo que estamos en una etapa de construcción, de mucho trabajo, de día a día ir mejorando, y Pau no confía en el potencial del equipo, nosotros confiamos en él como nuestro estratega, nuestro entrenador, y vamos en un muy buen camino, pero vamos enfocados mucho al día a día, al partido a partido. Hoy fue un entrenamiento muy pesado, que es lo que te digo, de que pensamos que estamos bien físicamente y todavía tenemos para más arriba. Entonces, estoy muy seguro de que vamos por buen camino para poder dar nuestro potencial como equipo. Y el festejo ahí con unos cuates de Guadalajara, hay cosas que pasan entre amigos y les madre ahí, por un cuate, es lo que va. Ok, gracias. 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 Gracias, ¿cómo estás comprando? ¿En todo? ¿En todo? ¿En todo? Fíjate que es fecha FIFA, que no hay presión, a lo mejor de partido, que como dices son entrenamientos a lo mejor más rigurosos. Este es un concepto del entrenador, metiéndome, si me lo permites, en lo futbolístico. Ustedes, yo sé, tú también que eres muy observador, ¿qué es lo que mejor sientes que el grupo ha aceptado de dar al entrenador? No sé si sea defensiva, física, táctica. ¿En dónde crees tú que el grupo ha adoptado, o sea, ha cumplado mejor a lo que el entrenador quiere? Fíjate que es muy detallista, entonces, en los detalles finos, que los detalles son los que cambian, ya en alto rendimiento es lo que cambia y es lo que te puede ganar o perder un partido, y esos detalles los tiene bien visualizados él, y el grupo creo que está atento y trabajando en esos detalles finos, donde es ya en el entrenamiento donde ganan los partidos o los pierdes. Entonces, con el potencial que nosotros tenemos como equipo y tener conscientes esos detalles, es lo que hasta ahorita nos ha dado, pero sabemos que tenemos que estar muy, perdón por otra vez repetir, muy conscientes de esos, para ir ganando fecha a fecha. Una dos preguntas, ¿cómo está, Prager? Gracias, Juan Juan, ¿cómo está, Prager? De tu DM. Quisiera preguntarle qué representa para ustedes, recién hace un par de días, o ayer, la CONCACAF pone a Tigres como el segundo mejor equipo de la confederación, hablando de clubes, solo por debajo de Columbus, que acaba de ser el campeón de la League Stop. ¿Qué representa para ustedes ser el mejor equipo de la Liga MX, planteado para la CONCACAF en clubes, por encima de la América, de la Chuca, del propio Monterrey? Sí, lo vi, lo vi esa nota. Desde hace mucho Tigres ha cargado con la mochila de favorito, y si Tigres tiene que cargar con esa mochila de favorito, creo que tiene los jugadores perfectos para cargar esa mochila. No veo muchas notas, pero esta sí la vi. No me gusta y no nos gusta llenarnos del ambiente exterior, es algo muy fuerte que tenemos en el interior, que con esa fuerza, con esa fortaleza hace que hablen de afuera hacia adentro, pero nosotros estamos muy cerrados, muy conscientes, muy seguros de lo que queremos, y es el trabajo lo que nos va a llevar a que hablen así, y nosotros nos estamos enfocadísimos en ese trabajo, que hable el trabajo, que hagan los resultados, pero ya hablando más personal, Tigres desde hace mucho, si tiene que cargar esa mochila de ser favorito, creo que lo hace a la perfección. Gracias. Última pregunta de ESPN. Gracias. Vamos a hablar de Víctor Tegre de ESPN, aprovechando el tema de la fecha FIFA en estos días, se ha tocado mucho el tema, sobre todo en los programas de la selección nacional, si realmente Tigres merecía ser la base de la selección mexicana, porque no todo tiene una consistencia de juego, debido a la ideología del propio Pongo, de la constante rotación en el cuadro. El ministro ve que Tigres debe ser esa base de selección mexicana, por el gran nivel que tienen sus propios mexicanos, porque siempre se hablaba de los extranjeros, hoy la base mexicana de Tigres es muy fuerte, y si me permites, ¿qué opinas de la era del arranque de la era guiria de Rafa Márquez? Que era mucha ilusión, ¿podrá haber un cambio sustancial con otros entrenadores, respecto a lo que se había tenido en una anterior, o pasa por el jugador? Gracias. Bueno, desearles lo mejor, a Irre, a Rafa, son muy capaces, lo que han demostrado, bueno, es algo muy importante, y, perdón, y, no, acá, no, no, desearles lo mejor, tanto al Vasco como a Rafa, la verdad son personas muy capaces, que pueden llevar a México a cosas muy importantes, confío mucho en el trabajo, ellos son personas trabajadoras, con una mentalidad fuera de serie, que pueden ayudar mucho al mexicano, y creo que esa mentalidad, te respondo a la otra pregunta, de, si yo estoy feliz que Tigres sea la base, yo estaré muy feliz de que México llegue, no sé, al partido que tanto deseamos en el Mundial, que la base, los mejores que estén, los mejores mexicanos sean los que estén, que, que, bueno, si son de Tigres, claro que me pone feliz, pero, les deseo, del equipo donde estén, que estén en el mejor nivel, para que México, ya, demuestre, lo que somos capaces, porque, no sé, yo le veo a, a México, un potencial enorme, que, que podemos, llegar a, cosas importantes, no, algo nos ha faltado, y, confío mucho en, en el Vasco y en, y en Rafa, que ellos, nos pueden llevar a, a esos, a esas cosas importantes, y que el jugador, en donde esté, no sé, Tigres, Chivas, el equipo que sea, que cuando lleguen a la selección, sean, sean uno, sean una familia, y, y den todo para, pues, para, poder dar estas alegrías a todo, a todo México, y, demostrar de que somos capaces.